Cuando juegue el álbum Ahora sí ya no tiene remedio Se acabó nuestra gran ilusión Ahora sí ya arranqué de mi pecho Aquel sufrimiento y aquella obsesión Comprendí que no vales la pena Que de todos te dejas querer Si en un tiempo supiste ser buena Hoy vas por el mundo buscando placer